¡Sigue la cumbia! ¡Viene, compadre! ¡Vámonos por la segundita! ¡Ganelo! ¡Suénala! ¡Ay, mira cómo suena la cumbia esta noche! Está llena de magia y de roche Y de un suave sabor tropical Mira que la noche se viste de bruma Y se planta de frente a la luna Y coqueta se mira en el mar Y se oye a lo lejos El golpe del cuero El chaca del ruido Se mece en el mar Y un triste lamento que brota del viento Invita a mi gente que viene a cumbiar Suena y suena Que sigue la cumbia buena El ruido y la tumba suena Cerquita del mar Suena y suena Que sigue la cumbia buena Te pido y la tumba suena Cerquita del mar ¡Ay! ¡Negra! ¡Suéltala, suéltala! Suave pero con sabor Si oye a lo lejos el golpe del juez El chaca del ruido se mece en el mar Y un triste lamento que brota del viento Invita a mi gente que viene a crucear Suena y suena que sigue la cumbia buena El vino y la tumba suena cerquita del mar Suena y suena que sigue la cumbia buena El vino y la tumba suena cerquita del mar Suena y suena que sigue la cumbia buena El vino y la tumba suena cerquita del mar Suena y suena, que sigue la cumbia vuela, el peiro y la tumba suena, cerquita del mar No sé si se habrán fijado como siembra el sembrador No sé si se habrán fijado como siembra el sembrador Parece que va danzando y rezando la oración Parece que va danzando y rezando la oración El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón El sembrador, el sembrador, sembrando va a una ilusión El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón ¡Ay! Cabín bajo todo el tiempo va sembrando el sembrador Cabín bajo todo el tiempo va sembrando el sembrador Y espera no más que llueva y la voluntad de Dios Y espera no más que llueva y la voluntad de Dios El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón El sembrador, el sembrador, sembrando va a una ilusión El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón El sembrador, el sembrador, sembrando va a una ilusión ¡Ay! ¡Ganelo! El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón El sembrador, el sembrador, sembrando va a una ilusión El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón El sembrador, el sembrador, sembrando con su punzón ¡Ajá!